Bueno, en primer lugar, monté al ejemplar Cezancito del Estadulo Blue Style Stop. Cezancito gané la primera pata de la triple corona, pero luego la segunda pata no pudo participar. Luego de eso, me asignan la monta de, en cambio, a última hora de Blue Day, que lo montaba el compañero Johnny Belmonte para aquel entonces. Johnny Belmonte no pudo montar al ejemplar y luego me dan en cambio a mí a última hora y pude ganar la segunda pata de la triple corona. Pero tanto Cezancito como Blue Day no pudieron participar en la tercera pata de la triple corona. De manera que no tenía monta para la tercera pata de la triple corona. Luego de eso, viene un cambio a última hora con el ejemplar del Tártaro, que lo tenía para montar Carmelo Hernández. Castigan a Carmelo Hernández para aquel entonces y me dan el cambio a última hora al Tártaro. Para aquel entonces, Princesa, que era la favorita indiscutible de aquel momento, nos enfrascamos una lucha tremenda entre los primeros, diría, metros, hasta la meta, parece un solo caballo, y superé por la nariz a Princesa para poder ganar la tercera pata de la triple corona. Esa es una hazaña extraordinaria que yo mismo hasta hoy en día me sorprendo, porque es difícil que un caballo gane la triple corona, y más difícil es ganarlo con tres caballos diferentes en el mismo jinete, con diferentes caballos. Subieron circunstancias fuera de mi voluntad, pero Papá Dios sí lo permitió y pude lograr esa hazaña que hasta ahora creo que es un poco difícil para poder lograr y romper ese cajón. Así es, y en el caso de Herley Road, ya en 1981, lo consigues nuevamente, ganas en este caso la triple corona, ya con un solo caballo, Herley Road. ¿Qué tan bueno era Herley Road? Bueno, Herley Road, en aquel entonces dominaba las carreras, era el mejor ejemplar para aquel momento, y Herley Road tenía la habilidad para superar la competencia en ese momento, y con un buen caballo tú puedes lograr, si el caballo se mantiene en buenas condiciones, si se mantiene hasta las tres patas, que es lo que regularmente aquí se corre, y puede superar ese evento y ganar las tres. Yo tuve la bendición con Herley Road de ganar la triple corona también. Cuando vino la Copa San Juan de Herley Road, ¿qué pasaba por tu mente en aquel momento, si recuerdas, en búsqueda de lograr esa hazaña, en este caso, por segunda ocasión? Bueno, siempre hay un poco de presión, se preocupa un poco uno el hecho de uno lograr una hazaña de esa naturaleza, no siempre se da esa oportunidad, pero después que uno arranca de la catera, ya uno se olvida de todo, y concentra en la monta, y cuando uno le exige al caballo, el caballo responde, y cuando pasa la meta, pues uno se siente feliz, contento, de lograr la hazaña, y es un acto de emociones, que en aquel momento yo la recibí, y como lo puede recibir cualquier compañero, que en ese momento tiene esa oportunidad de lograr ese triunfo. ¿Recuerdas bien la celebración que se produjo después que ganaste la carrera? ¿Qué me puedes describir de ese momento? Bueno, estaban los dueños del caballo, Bobby Maimón, en paz descanse, Norman Packers, Wilbert, toda la familia Packers estuvieron presentes, y disfrutaron mucho de este evento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!